¡Hola y bienvenidos a Perú Show! Dalia Duran, la esposa de John Kelvin, sorprendió a propios y extraños al amenazarlo públicamente con contar detalles de su matrimonio a la prensa, si es que el cantante no se comunicaba con ella. Todo ocurrió en Facebook e Instagram, donde la madre de los hijos del cantante pidió al programa de Magali Medina que se comuniquen con ella porque su pareja habría salido de su casa como una rata. Sales como una rata escondido, como siempre, solo Dios sabe y ahora dirán que yo soy la mala, si supieran, animal, a toda la prensa de Magali TV que se comuniquen conmigo, escribió Dalia Duran. En ese sentido, Dalia Duran advirtió a su pareja que se reporte antes de que ella cuente todo a la prensa. Abusivo John Kelvin, repórtate antes que yo pierda el poco respeto que te tengo por los bebés, sentenció. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Hasta el momento John Kelvin no se ha pronunciado sobre las advertencias de la madre de sus hijos. ¿Qué habrá pasado? Sin duda lo sabremos en estos días. Si tú te atreves a adivinar qué pasó con la pareja, haz tu predicción en los comentarios y no olvides suscribirte a Perú Show.